¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo va la cosa? Un ratito de espera, pa' ver si alían estos cuatro cabestros de la ganadería de Rocalcón. Rafalito, virtual, 400 kilos, negro, saino. Ahí está el tío. Juan Carlos Pastrana, cuerniveleto, ambidiestro, lo mismo con una que con otra. Toca la guitarra, se la machaca a dos manos. Pastranita. Josecito Fega, alias Fegadero, ahí lo tenemos. El portero de este equipo de zumbito que hemos montado. Y al que nunca lo veis pasarle la pelota, porque siempre lo haces así. Ah, a mí, que siempre me ponían en la defensa, Antoine Lamour. Vamos a pasar una noche de rock and roll, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues una cosita, una cosita. Esto era de, en fin, de nuestras cosillas así nuevas, de lo último que hemos hecho. De lo que sabéis, a lo que sabéis. Que le dedicamos nuestra hipoteca, nuestras ilusiones, nuestras cosas. Vamos a hacer una cosita de un disco que también nos costó la hipoteca. Oye, qué dura, qué dura, qué dura, se me pone. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No se podía vivir, que tenía que encontrarme un buen sitio en la vida Un buen trabajo, un coche grande y una roya sega que se te mirara por mí Y fue un poco más ronquida, mentirante No soy un rol directo, que subasta sube el chumbo El infierno en la vida, con mi mente te ando con más Es que en mi corazón me dedica a ese mundo Me junté con perdedores y poetas vagabundas Un día todo llame por Una vida de perro que es un río que de las sueñas que no puedo parar Yo no te voy a fingir que te merezcan la fe Me encamigo de los partos de la clase y de los bajos de la fila de atrás Hoy soy un tipo normal, lo que se dice un buen momento No me aprietes demasiado, por las cosas que no importan No me hagas fingir sentado, cada vida se hace cortar No te vayas de mi lado, y te llevo hasta la luna Que aunque un poco desgraciado, me acompañe a la fortuna Un día todo irá mejor No te vayas de mi lado, y te llevo hasta la luna No te vayas de mi lado, y te llevo hasta la luna No te vayas de mi lado, y te llevo hasta la luna No me apretes demasiado por las cosas que no importan No me hagas vivir sentado que la vida se hace total Un día todo, un día todo, un día todo y la mejor 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 Un día todo y la mejor